¡Feliz semana, apostadores de Dorado! Mañana, bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 40-43 para este lunes 11 de octubre. Supervisan nuestro sorteo. Delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las veloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto para todo más cercano en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Y muy atentos, ganadores dorado mañana. Su número está aquí, 2529. Verifiquemos, 2529. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Y recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. ¡Feliz día!